El apoyar a nuestros hijos es nuestro deber y cuando ellos logran el éxito es nuestro gran orgullo. Así lo demostraron los niños de la Escuela de Fútbol Ecuador Good Kids durante el torneo realizado en la ciudad de Cuenca. Dialogamos con el director técnico José Nazareno, quien nos brinda más detalles. Cuéntenos un poquito, sabemos que en días pasados estuvieron participando en Cuenca, no estuvieron en un partido, ¿qué tal les fue? Sí, de verdad es que no fue muy bien, primeramente por la experiencia que los chicos adquieren, ya que por primera vez desde que está la escuela salimos a participar en un campeonato de esta naturaleza. Y sobre todo a la sierra, porque jugar en la costa es uno y jugar en la sierra es otro. Entonces yo pienso que lo fue muy bien, nosotros fuimos con dos categorías, fuimos con la 10 y con la 11. El compañero César Vinci también fue con otra categoría, con la sub-9, ellos quedaron campeones, nosotros con la quedamos en tercer puesto. Y la otra categoría no clasificó, pero se hizo un buen campeonato, de verdad es que nosotros ya fuimos bien reconocidos. Aquí tengo unos diplomas que me han dado para que le entregue a los chicos, ¿no es cierto? Sí, de verdad es que eso también se están conversando, están coordinando el grupo de padres y madres de familia, porque de verdad agradecerles también a ellos, también agradecerles a las personas que de una u otra manera se involucran aquí en la escuela de fútbol, a los compañeros, y están coordinando para ver si al futuro vamos a participar en ese campeonato. Ahorita también estamos coordinando porque el día miércoles son las fiestas de Ventana y lo han mandado una invitación para que vayamos a jugar allá a Ventana con la escuela de fútbol, que ya es una escuela que se ha ganado un prestigio, un nombre adentro de aquí del país, entonces casi todo el mundo la conoce, porque hay chicos que están jugando en los equipos profesionales, pero en la categoría juveniles, entonces ya somos un poco conocidos. Mira, estamos aquí con una pequeñita, a ver, ayúdame, ¿cómo te llamas? Megan. Megan, ¿cuántos años tienes? Diez. Te gusta mucho esto del fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuánto tiempo estás aquí? Dos años. ¿Dos años entrenando? ¿Y ya te has ido a los partidos? Sí. Sí, pero estudias y estás en la escuelita, ¿verdad? Sí. Sí. Algo más, cuéntanos un poquito la experiencia, ¿te gusta mucho esto? Sí, me gusta, siempre me ha gustado. ¿Siempre? Sí. Estamos con un joven talento también del deporte, ayúdanos con tu nombre. Mi nombre es Adriano Estudillo. Adriano Estudillo, cuéntanos un poquito la experiencia que tuviste en Cuenca, ¿qué lugar ocuparon? Ocupamos el tercer lugar, no se dieron las cosas como queríamos, pero nos llevamos la satisfacción de que nuestro amigo Josep está recuperado. ¿Recuperado? ¿Qué le pasó a Josep? Tenía leucemia. Cuéntanos un poquito de él. ¿Él está aquí? No, él no. Es tío de un compañero. Ya, muy bien, te felicito. Te gusta mucho esto, ¿verdad? Tus padres te apoyan. Sí, mucho apoyo. Don Héctor, ¿su pequeño en qué categoría está? En la categoría sub-11. Sub-11. ¿Como padre? ¿Satisfecho? Satisfecho y orgulloso por ver a mi hijo, porque eso es lo que uno más anhela, un futuro para ellos, para eso lucha, trabaja, porque a veces en la vida uno no tuvo ese apoyo de los padres, porque antes era un poquito más de egoísmo. Ahora nosotros tratamos de darle a ellos que sobresalgan y tengan un futuro para ellos, porque este es su futuro, es una profesión. Claro. Entonces, usted les apoya 100%. ¿Cuántos niños tiene aquí? Aquí tengo un niño yo. Un niño. Y lo veo que todos los días entonces lo acompaña a él, ¿verdad? El momento que a veces tengo por mi trabajo, a veces, pero si trato de todos los días estar aquí tratando a viajar, si no estoy yo, está mi señora esposa, que ella viajó a Cuenca, pues yo por suerte de trabajo no pude viajar, pero está mi esposa siempre ahí apoyándole económicamente y moralmente, a todos, a tanto como a mi hijo y a todos los niños, porque todos son un solo equipo, somos aquí. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.